La verdad es que estoy todo emocionado Me han hecho todo La moto ahora ya por fin La han metido un casquillo creo que Me ha dicho de 20 milímetros O sea de 2 centímetros debajo del muelle Con lo cual sube y se puede comprimir un poco más Y así pues han conseguido elevar la moto Y ahora por lo menos cuando para tumba Un poco, antes se me caía la moto Está genial volver a comer por menos de un euro Tomar bebidas por 25 céntimos Y cervezas Bienvenidos a Namibia La gasolina a 75 céntimos de euro Esto es vida Y ahora nos toca todavía a la tarde Hacer casi 400 kilómetros Porque mañana queremos llegar a Windhoek A ver si el lunes ya me pueden reparar la moto Iner se encuentra con su novia Y puede seguir el viaje con ella Y eso Así que vamos a darle gas Hemos llegado a Chumef Vamos camino de Windhoek a toda leche Y hemos llegado a un albergue Que lleva un motero Y mañana nos ha invitado a ir de ruta con él Y con los amigos que han quedado Y nada, pues venimos a toda hostia Hoy todo por carreteras Porque mi suspensión ya está siempre en hacer ruido Clac, 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 clac Y eso parece que va a terminar de joderse Así que A ver si llego a Windhoek Y la puedo arreglar Para poder seguir Hoy ha hecho un calor de la hostia Menos mal que llevaba Ropa térmica puesta Que está de puta madre Esto ha sido un descubrimiento Y hoy me he estado acordando mucho también de Xavi Borinaga Que me dio un cacharrito para mantener la moto acelerada Y buah, que maravilla En las rectas de Namibia Como 20-30 kilómetros por lo menos Sin una sola curva Brutal Así que mañana nos vamos de ruta con unos moteros Y camino de Windhoek cuando acabemos Después de una ducha todo se ve mejor La vida mejora mucho Como iba diciendo el tema de la ropa térmica es un descubrimiento Yo totalmente ignorante de mí Pensaba que se lo utilizaba solo para el tema del frío Que es para lo que yo lo había visto utilizar Y resulta que le vi a Iner Que llevaba todos los días la ropa térmica Y le pregunté Me dice que no Que es tanto para el frío como para el calor Y le digo, cojones Pues si llevo un año con ropa térmica metida ahí De buena calidad Y no la estoy usando Estoy perdiendo el tiempo Así que nada La he empezado a utilizar hace una semana Y es un inventazo Es un inventazo Te saca el sudor Te mantiene ahí fresquito Digamos Obviamente si hay 50 grados fresco fresco Tampoco te vas a sentir Y luego tiene otra ventaja No estás rompiendo tu ropa de calle Le pegas un lavado Se seca súper rápido Y si no se seca Al día siguiente estás fresquito Así que para viajar por África Genial Ya os contaré más historietas Espérate que me acabo de llevar El alegrón de la jornada Que pensaba que se me había roto la caja Y resulta que se hostió Se pegó una hostia de puta madre Pero lo único que se ha roto es El protector que le puse a la parte de la lente El resto Está bien Solo es esto Así que bueno De todas formas tendré que hacer unos soportes Cuando llegue a Windhawk Pero Pero tengo la caja Genial A tope Sí ¿Cuánto? 44.444.4 Ahí tenéis No serán 100.000 Que son 44.444,4 kilómetros Que tiene la señora KTM Están siendo dos días bastante duros De mucho mucho calor Carreteras rectísimas Aburridísimas Y eso Pero Y encima eso Todo asfalto Pero bueno Está bien Estamos ya a 80 kilómetros de Windhawk Mañana es fiesta Así que no puedo hacerlo de la moto Pero bueno Da igual Así que en Windhawk Le va a tocar hacer unas cuantas cosas Estoy en Windhawk Capital de Namibia No tenía ninguna intención de venir hasta aquí La verdad Pero no me ha quedado más remedio El tema del amortiguador Ya iba muy mal Encima estaba haciendo frog O lo cual Tampoco iba a mejorar Y me decían en Angola Que allí no lo repara nadie Que allí solo sustituían Que tenía que comprar otro nuevo Y que tendría que bajarme hasta Windhawk Entonces pues En una semana Y uno o dos días Me he hecho 3.518 kilómetros Con INERC Con el chico este alemán De la De la KTM LF4 Y Y nada He llegado reventado Claro Mucho calor Muchos kilómetros al día Muchas horas Eso sí Viendo sitios muy guapos La verdad Por Angola Unos sitios chulísimos Estuvimos acampando Todo ha estado muy muy bien Las pistas también Han estado espectaculares Me lo he pasado genial Otra vez encima A ver que puedo Pistear Andar rápido por pistas Meterme en embolaos Y el hombro Hombre se me ha resentido Algún día me ha dolido Pero Como tampoco he hecho un salvaje Pues bueno Bien Y eso Y ahora estoy esperando A ver si dan las 10 Para ir hasta el taller Y a ver si me han Acabado lo del muelle Porque en el primer Taller que estuve Me dijeron que Que me podían cambiar El aceite Del Del amortiguador trasero Pero No podían Hacer nada más Porque cerraban el viernes Y tenían mucho trabajo Me hicieron lo del amortiguador En ese taller Me cobraron una pasta Pero bien Y Y luego busqué Un segundo taller Que es a donde había llevado Inerc la moto Y ahí Me han hecho Se supone que todo Se supone que para hoy Me hacían todo Al principio no me querían Coger la moto Porque tienen el mismo problema Están a punto de cerrar Por el tema de navidades Y eso Pero Pero bueno Parece ser que sí Entonces voy a llamar A las 10 Y si me lo han hecho Pues a seguir El viaje Mañana Tendré que plantearme Que hago Porque no he visto nada En Namibia Claro En Namibia Solo he hecho kilómetros De carretera para abajo Y me gustaría Ver un poco Igual subir un poco Para arriba Para el norte No he visto tampoco El parque de Tosa Pero me han dicho Que con moto No se puede entrar Lo cual es una putada Porque todavía no he visto Ningún animal En África Y me hacía ilusión Me habían dicho Que es muy bonito En cuanto a fauna Y eso Así que a ver Cómo lo arreglo Bueno Moveré algunos hilos Mandaré algunos mensajes Y demás Y mañana Mañana yo me pongo en ruta Con lo que sea Me la suda Pero yo voy a ver Namibia Lo saben hasta los chinos Genial esta gente La verdad es que estoy Todo emocionado Me han hecho todo La moto ahora ya por fin Le han metido un casquillo Creo que Me ha dicho De 20 milímetros O sea de 2 centímetros Debajo del muelle Con lo cual sube Y se puede comprimir Un poco más Y así pues han conseguido Elevar la moto Y ahora por lo menos Cuando para Tumba Un poco Antes se me caía la moto Y así llevaba Ni se sabe Y nada Le han puesto Unas chapitas nuevas En el guardabarros delantero Bastante más gruesas Con lo cual Me van a aguantar mejor Le han cambiado El líquido De frenos Delantero Porque ayer Estuve cambiando Las pastillas Y limpiando Las pinzas Y se me salió el líquido Tuve que ir al taller Solo con el freno de atrás Que tampoco andaba muy fino Y me han tensado Los radios De la rueda de atrás Así que está todo hecho A tope Ahora me tengo que ir Para el norte Para ver un poquito Namibia Que me vine a la carrera Y no pude ver nada Así que mañana salgo Hoy ya es tarde Pero mañana mismo A la mañana Tiro para el norte Solo 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 Gracias.